Mi gente linda, toda la gente linda que vive en Madrid, bueno estamos vestidos así, primero que todo porque acabamos de llegar de la ceremonia de los beatboards, así que está tan bonita mi novia, pero bueno, a lo que vamos. El día 5 de mayo en Madrid, señores los espero en la Sala Xangó, no me infarten que vamos a pasar una noche única e inolvidable ahí a todos los madrileños, a todos los cubanos, a todos los latinos que viven en Madrid, ahí los esperamos el día 5 en la Sala Xangó, súbanme la radio y vamos a seguir bailando, los quiero mucho mi gente.